Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa cual sea la batalla yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán No es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán No es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer El que habita bajo su abrigo Mora bajo su sombra Nunca le sobrevendrá mal Mi plaga tocará su morada Es tu palabra la que llena mi alma Y me lleva por santos de justicia Y aunque en ejército acampé contra mí No temerán mi corazón Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer En el medio de la tormenta Es tu espíritu que me alienta No temeré Porque él es mi Dios Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa no hacer la batalla Yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Abre tu corazón y cree en Dios Amén Señor Jesús, conocerte fue la salvación de mi alma Que hermoso es estar en tu presencia Y llenar tu trono de alabanzas Y poder entrar confiadamente Ante ti mi Dios porque Tú me amaste primero a mí Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida por salvarme Dime que más te puedo pedir Si todo lo diste Dios Porque me amaste primero a mí Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él Gracias a Él hoy la victoria Puedo ver Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a tu Hijo por amor Gracias a Él hoy la victoria Puedo ver Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida por salvarme Dime que más te puedo pedir Si todo lo diste Dios Porque me amaste primero a mí Quien como tu Hijo por amor Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él hoy la victoria Gracias a Él hoy la victoria Puedo ver Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él hoy la victoria Puedo ver Quien como tu Hijo por amor Aquí estoy mi Dios Sediento de tu amor Buscando tu presencia De todo corazón Con fe y alegría Me acerco ante ti Creyendo en tu palabra Que descienda tu poder aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Guía hoy mi vida Me acerco ante ti Buscando la dirección de Dios Quiero serte fiel Y caminar contigo Ser guiado por tu amor Y que descienda tu presencia Y que descienda tu presencia Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Llegué en mi oración Llegué en mi oración a ti Al trono de tu gloria Enséñanos tu poder y tu amor Santo Espíritu de Dios Ven, te necesitamos mi Señor Que se cumpla tu palabra Sana nuestra tierra Dios Que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Te siembra hoy tu santa unción Llénanos de tu gran amor Sana los corazones Dios En el nombre de Jesús Y que tu poder nos llene Y que tu luz nos guíe Y seguir tu palabra Que es luz a mi camino Guía mi destino Dios Solo confío en ti Tú eres mi paz Mi amado Jesús Mi eterno Señor Todo te lo debo a ti Mi Dios Mi amado Jesús Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Padre eterno Mi vida está en sus manos Me entrego A usted mi Dios En nombre de Jesús Amén Amén Por siempre Mi Jesús Ayuda mi fe Precioso Cristo Jesús, ten piedad de mí cuando te busco Jesús promesas en mí las cumplirá Lo creo y así será Yo vivo por fe en ti Jesús No por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia yo caminaré Yo vivo por fe en ti Jesús No por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia yo caminaré Grande es Dios, infinito su amor Su misericordia permanece para siempre y es por siempre Sanidad, Dios nos traerá abundancia de paz y de verdad Dios no es hijo de hombre para que mienta, dijo de hombre para que se arrepienta Si él lo dijo lo hará, si Dios habló así será Yo vivo por fe en ti Jesús No por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia yo caminaré No permitas mi Dios, que me pierda en este mundo Yo vivo por fe en ti Jesús No por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia yo caminaré No permitas mi Dios, que me pierda en este mundo No permitas Padre, que me aleje ni un segundo de ti Grande es Dios, infinito su amor, su palabra predicaré Oh, predicaré de ti Jesús Oh, predicaré de ti Jesús Y la palabra de Dios dice Se case la hierba, marchitase la flor Mas la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre Gloria a Dios, Aleluya Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche huyéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Jesús dijo toma tu cruz, se va el mente y sigue la luz Su victoria es mi victoria y hoy te doy mi gratitud Predicar de tu verdad yo siento celo Que se haga tu voluntad como en el cielo Derrotaste mis tinieblas y ahora soy tu sembrador Cuando ya no había nada que calmar a mi temor Tú llegaste y renovaste un corazón de perdedor Transformando mis heridas en alma de adorador Infinitamente tengo que reconocerlo Me marcaste y del mundo quitaste el pelo Eres rey de gloria y de misericordia A ti te damos todo el tiempo la gloria Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche huyéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Solo en ti me levanto y confiado Lleado en la calma Desde el vientre de mi madre Sé que tú has guardado mi alma Eres mi Señor Y mi Salvador Solo en ti Señor Mis fuerzas reposan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche huyéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Mútil para pregonar la salvación Solo en ti Señor Mis fuerzas reposan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Solo en ti Señor Mis fuerzas reposan en ti Jesús Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche huyéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Útil para pregonar la salvación Aleluya Y seguido en victoria Pastor David Bendiciones 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 Aleluya Y seguido en victoria Poniendo fuerzas en Cristo Jesús Gozémonos en la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo Somos adoradores del Espíritu Santo de Jesucristo Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Hasta que venga Cristo nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Hasta que vuelva Cristo nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Aleluya Aleluya Y seguidme en victoria Uniendo fuerzas En Cristo Jesús Nosémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores de Dios Somos adoradores de Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores de Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Y seguimos en victoria hermanos y hermanas El Pastor David Praticando la palabra todos los días Tarde y noche Y de madrugada La oración de las tres Los espero Bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús Amén Mi Jesús Eres tú que me da aliento y me da paz Aleluya Me sostienes con tu mano mi Señor Gloria a Dios Mi Jesús Solo tú me das paz Me sostienes con tu mano mi Señor Mi Jesús Mi Jesús Solo tú me das luz Y me llenas de tu amor Tu Santo Espíritu Que me sostiene Me levanta Fortalece Fortalece Es mi guía Hoy yo me entrego a ti Te quiero a ti servir Predicando Tu palabra De madrugada Oramos A ti El pan nuestro Danilo hoy Sanidad y liberación En nombre De Jesús Hallaremos Salvación Hoy Descienda tu gloria Hoy Para esta generación Transformando corazones Derramando bendiciones Tus promesas Alcanzar A tierra santa Llegar En nombre de Jesús Testimonio quiero dar Mi Jesús Solo tú me das paz Me sostienes con tu mano mi Señor Mi Jesús Solo tú me das luz Y me llenas de tu amor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo En nombre de Jesús El Espíritu Santo Está sobre mí Guiando mi vida Me ha ungido Me ha enviado A sanar Los quebrantados Preguntando liberación Unidos en oración En nombre de Jesús Vida eterna Y salvación Mi Jesús Solo tú me das paz Más me sostienes con tu mano mi Señor Mi Jesús Solo tú me das luz Y me llenas de tu amor Una vez más Su hermano Pastor David Hoy desperté Hoy desperté Una palabra en mi corazón Que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe Lleno de amor Con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad Y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Diga el débil Fuerte soy Diga mi hermano Libre soy Amén Alza tu voz Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil Fuerte soy Diga mi hermano Libre soy Aleluya Gloria a Dios Alza tu voz Alza tu voz con alegría Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya Amén Te bendiga y te guarde Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios En el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa Tu familia Tu hogar Tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana Y siempre Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén Jesús Mi rey y mi salvador Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Solo tus sanas heridas del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma Eres mi paz Por tu mano me levanto Solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más función Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más función y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Tu amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tú mi Jesús Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Jesús mi rey que me llena de esperanza Jesús mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Jesús Por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más función Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más función Y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más función Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más función Y tu poder Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Que Dios te bendiga y te guarde por siempre Y te acompaña en el diario vivir Le pide a Dios un feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús Lleno de su amor Y con mucha paz En Cristo Jesús ¡Felicidades! Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más ¡Felicidades! Le pedimos a Dios que te guarde Como la niña de tus ojos Enletrada y la salida Desde ahora y para siempre Mucha paz y felicidad Del amor que Dios te da Alegría y prosperidad Alegría y prosperidad Salvación y sanidad De mi Dios con mi amor Salvación y sanidad De mi Dios con mi amor ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Desde el vientre de tu madre Te conoce Dios Te ha llamado para que seas De gran bendición El propósito de Dios Hoy se cumple en ti Su misericordia y su amor Descienda hoy aquí Y llegue a ti Todo el amor de Dios Para ti ¡Viva Cristo! Que Dios te bendiga Y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pido a Dios un feliz cumpleaños Para ti Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús En Cristo Jesús En Cristo Jesús Y sigas cumpliendo En Cristo Jesús En Cristo Jesús Vida, 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 gozo, alegría y paz De parte de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Y los que creen Y los que creen dicen Amén Gloria a Dios Alegría y paz Alegría y paz Alegría y paz Que Dios En Cristo Jesús Él te librará del aso del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás este error nocturno Ni saeta que huele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en el día destruya Él que agita el abrigo del altísimo Morana, bajo la sombra del Onipotente Dirigir yo a esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Libra recompensa de los invíos Porque es por espacio va mi esperanza Al altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará Cerca de ti Que te guarden en tus caminos Mi Dios El que habita el abrigo del altísimo Morana, bajo la sombra del Onipotente Dirigir yo a esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Esto es fácil Práctico y poderoso Salmos 91 Versículo 11 en adelante Pues a sus ángeles te mandará Cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tú tienes otros pies en piedra Sobre león Y las te pisarás Ollarado al cachorro Dele voy al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en acto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrello y la angústia Lo libraré Y le glorificaré Lo saceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad Como fue en el principio Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Yo de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad en mi Dios Que se haga tu voluntad en mi Dios Que se haga tu voluntad en mi Dios Tu voluntad en mi Yeah Como fue en el principio Dios que va al cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad en mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad en mi Dios Que se haga tu voluntad en mi Dios Que se haga tu voluntad en mi Dios Tu voluntad en mi Dios Yeah Usted que está escuchando esta alabanza Levanta sus manos Y dígale Señor Que se haga su voluntad en mi Padre Celestial Que su propósito Padre se cumpla en mí Y dígale de todo su corazón Padre En el nombre de Jesús No permita Padre amado que yo le falle Mi vida Señor Está en sus manos Amén 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 Contrito y humillado, buscando tu perdón Me inclino ante ti, exaltándote mi Dios Suplicando tu perdón, arrepentido mi Jesús Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Perdóname si yo te falte, perdóname si en algo me quede Si con mis actos yo te fallé, perdóname no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel, si con mis dudas yo te falté No soy perfecto, lo sabes bien, mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi armadura, renuévame Señor Tengo más hambre y sed de ti, en tu justicia quiero vivir Úrgeme Jesús, purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti, para que sanes mi corazón Úrgeme Jesús, purifica mi interior Estoy cargado y hoy vengo a ti, para que sanes mi corazón Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19 dice Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago, capítulo 4, versículo 8 Acercaos a Dios y Él acercará a vosotros Pecadores, limpiar las manos y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas, capítulo 15, versículo 7 Os digo que si, así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Acerca a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza, esta adoración Y acércate a Cristo, entregando tu corazón A Él, a Cristo, el camino, la verdad y la vida La roca es nuestra salvación Recibe paz, recibe vida y salvación En Cristo Jesús Acuérdate que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Amigo fiel, principio y fin Le llaman el alfa y omega Nuestro salvador y libertador Que nunca se ha apartado de mí Me salvó, Él me rescató Por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios, Él me levantó Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Un salvador, un salvador, un libertador Que ayude en los momentos más difíciles Príncipe de paz, rosa de salón Que nunca se ha apartado de mí Y de eternidad, gozo y paz nos da Nadie nos quita de su mano En su mano, Jesucristo, rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Menció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Menció la muerte, está vivo Capítulo 10, del 3 al 10 Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creieres en tu corazón Que Dios lo levantó a los muertos Serás salvo Porque tu corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo Repita conmigo, dígale al Señor Yo confieso con mi boca Que Jesús es mi Rey, mi salvador Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Mi nombre, digas tu nombre completo Está escrito con letra de oro en el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo es mi reina por los siglos de los siglos Amén En su llaga fuimos todos curados Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén Vida eterna da Cosa y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén 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 Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. 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 Amén. Amén, amén. 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 El mundo pasa y también sus pasiones No hay nada oculto que no se ha revelado Te tengo presente en todas mis canciones Y sin tu palabra te apaga mi corazón Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Secase la hierba, machitase la flor Pero tu palabra permanece Señor Todos los días mi fe está en ti Bendito es el hombre que confía en ti Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Fui la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Toda escritura es inspirada por Dios Llena de Dios Llena de paz y de salvación Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Fiel es Dios que está con nosotros Fiel es Dios que está con nosotros Y su gran amor no se acabará Cielos y tierra pasarán Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza De esta alabanza Haz tu oración Abre tu corazón Aquí estoy Yo soy solo y triste, perdido en el desierto, me llenó la tristeza, el dolor de estar solo. Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón, ¿cuántas veces estoy afligido y en ti encontré la paz? Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón, ¿cuántas veces estoy afligido y en ti encontré la paz? Oh, mi Señor, aquí estoy yo. Me alejé de tu lado y caí en el pecado. Por poco y muero, solo tu amor me ha salvado. Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón, ¿cuántas veces estoy afligido y en ti encontré la paz? Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón, ¿cuántas veces estoy afligido? Yo estoy afligido y en ti encontré la paz. La palabra de Dios dice, Lucas capítulo 14, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será humillado. Salmos 133, edificio 136, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más del altivo mira de lejos. Proverbios 3, 34. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. 1 Pedro 5, 6. Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Y de esta alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya Aleluya Unite al coro de ángeles Quiero ser Ese hijo obediente Quiero ser Ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria contemplar Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón Un corazón un hombre nuevo Respirar tu amor Señor En tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad de mí Y haz tu voluntad en mí De tu mano avanzar Y Jesús Jesús, mi Señor, ven a mi lado Ven Jesús, que mi corazón te llama Fluyes muy dentro de mí, tengo sed de tu palabra Quiero caminar, Señor, en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia, Jesús Y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor, Señor, y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar Recibe mi corazón, Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que su santo propósito se cumpla con mí En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas, Él las cumplirá Tengo fe que así es Gloria a Dios, Aleluya Yo confiaré en ti, Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará Delicados pastos, me harás descansar Junto a aguas de reposo, me pastorearás Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza, mi copa está rebosando Bien y la misericordia estarán junto a mí Pueden pasar mil años y muchos más Pero nuestro Dios jamás cambiará Yo confiaré en ti, Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos, me harás descansar Junto a aguas de reposo, me pastorearás Yo confiaré en ti, Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos, me harás descansar Junto a aguas de reposo, me pastorearás Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe, hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará, Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo, yo nada temeré Yo confiaré en ti, Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos, me harás descansar En delicados pastos, me harás descansar Junto a aguas de reposo, me pastorearás Yo confiaré en ti, Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos, me harás descansar Junto a aguas de reposo, me pastorearás Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe, hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará, confortará mi alma Si estás conmigo, yo nada temeré Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe, hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus sabios Te humilló ante ti Tu espíritu santo Me cubre con tu manto Y me acercó más a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro agradarte Viviendo en lo santo Viviendo en lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero cenarme No voy a conformarme Viviré este siglo Yo busco tu reino Que muera en la calle Él es diamante Oh, oh, oh Oh, oh, oh Jesús Y Jesús Tu sangre rompe cadenas No juzgó mi señal Así fue tu mandato Yo creo en ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mi Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca el fin Mis soluciones de falsos Me persiguen tu tempo Y mi fe solo está en ti Solo tu eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a lo santo Buscando tu rostro de ti enamorarme En el diamante Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarte Aferro a tu madre Sin ti muero dentro Por falta de tu alma Yo quiero llenarme No voy a conformarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Que muere en la calle Elegí amarte Elegí amarte Aferro a tu madre Oigo el poder de su voz El sonido del chomal Ay, con vos traducamos Un potente y piedad Ángeles me elevan Un viento recio Me envolvió Contemplaron siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar Pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán Su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Mi Cristo no es un fantasma Un espedismo Y es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús 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 Quieres ser que viene Y pone a ciegos a mirar Y a los desvalidos Levantarse y caminar Quieres ser príncipe Y dueño de la eternidad El mismo que echa afuera Los demonios al llegar Quieres rompió las cadenas De Pablo y Silas Y al tocar su manto Se cura la enfermedad Quieres después de muerto El tercer tío ya no está Y su ascenso en gloria Llevó la cautividad Porque ni la muerte Alcanzó su benignidad Derramó su sangre Por darnos la libertad Quieres ser que olvida Tus pecados Y los borra Porque nos arrojó A lo profundo de la mar Quieres son callados Para dividir el mar Y con su justicia Cubre la humanidad Quieres estar sentado En el máximo altar No pierdas tu fe Porque a tu lado Siempre estás Y Cristo no es un fantasma O un espejismo Ni es el reflejo Del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149 1 Cantad a Jehová Cántico nuevo Su alabanza Sea en la congregación De los santos Alegres Israel En su hacedor Los hijos de Sion Se gocen en su rey Alaben su nombre Con danza Bandero y arpa A él canten Porque Jehová Tiene con tu empobiar De su voz El sonido del chomal Luego nos trabajamos Un santo tendré mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolió No temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Es mi Señor Mi Creador Y la palabra de Dios Y la palabra de Dios dice Se case la hierba Marchitase la flor Más la palabra de Dios nuestro Permanece para siempre Gloria a Dios Aleluya Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La Escritura La Escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Jesús dijo toma tu cruz Se va el viento y sigue la luz Su victoria es mi victoria Y hoy te doy mi gratitud Predicar de tu verdad Yo siento celo Que se haga tu voluntad Como en el cielo Derrotaste mis tinieblas Y ahora soy tu sembrador Cuando ya no había nada que calmar a mi temor Tú llegaste y renovaste un corazón de perdedor Transformando mis heridas en alma de adorador Infinitamente tengo que reconocerlo Me marcaste y del mundo quitaste el velo Eres Rey de Gloria y de Misericordia A ti te damos todo el tiempo la gloria Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor Día y noche ungiéndome de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Solo en ti me levanto y confiado Y hallado en la calma Desde el vientre de mi madre Sé que tú has guardado mi alma Eres mi Señor Y mi salvador Solo en ti Señor Mis fuerzas reposan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Mútil para pregonar la salvación Solo en ti Señor Mis fuerzas reposan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Solo en ti Señor Mis fuerzas reposan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Mútil para pregonar la salvación Aleluya Y seguido en victoria Pastor David Bendiciones 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 Aleluya Y seguido en victoria Poniendo fuerzas en Cristo Jesús Gozémonos en la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Hasta que venga Cristo nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Hasta que vuelva Cristo nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Aleluya Aleluya Y seguimos en victoria Uniendo fuerzas en Cristo Jesús Gozémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores de Dios Altísimo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Y seguimos en victoria Hermanos y hermanas El Pastor David Predicando la palabra todos los días Tarde y noche Y de madrugada La oración de las tres Los espero Bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús Amén 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 Aquí estoy mi Dios, sediento de tu amor Buscando tu presencia de todo corazón Con fe y alegría me acerco ante ti Creyendo en tu palabra, que descienda tu poder aquí Espíritu Santo, guía hoy mi vida Me acerco ante ti, buscando la dirección de Dios Quiero serte fiel y caminar contigo Ser guiado por tu amor Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Llegué en mi oración a ti Al trono de tu gloria Enséñanos tu poder y tu amor Santo Espíritu de Dios Ven, te necesitamos mi Señor Que se cumpla tu palabra Sana nuestra tierra Dios Que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Toma toda mi vida hoy Te siembra hoy tu santa unción Llénanos de tu gran amor Sana los corazones Dios En el nombre de Jesús Y que tu poder nos llene Y que tu luz nos guíe Y seguir tu palabra Que es luz a mi camino Guía mi destino Dios Solo confío en ti Tú eres mi paz Mi amado Jesús Mi eterno Señor Todo te lo debo a ti Mi Dios Mi amado Jesús Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Padre eterno Mi vida está en sus manos Me entrego A usted mi Dios En nombre de Jesús Amén Amén Por siempre Mi Jesús Ayuda a mi fe Precioso Cristo No, ten piedad de mí cuando te busco Es sus promesas, en mí las cumplirá Lo creo, y así será Yo vivo por fe en ti Jesús No por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia, yo caminaré Yo vivo por fe en ti Jesús No por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia, yo caminaré Grande es Dios, infinito su amor Su misericordia permanece para siempre y es por siempre Sanidad, Dios nos traerá abundancia de paz y de verdad Yo no es hijo de hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta Si él lo dijo, lo hará, si Dios habló, así será Yo vivo por fe en ti Jesús No por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia, yo caminaré Yo vivo por fe en ti Jesús Yo vivo por fe en ti Jesús No por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia, yo caminaré No permitas ni Dios, que me pierda en este mundo No permitas Padre, que me aleje ni un segundo de ti Grande es Dios, infinito su amor Por su palabra, predicaré Oh, 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 predicaré De ti Jesús Señor Jesús, conocerte fue la salvación de mi alma. Qué hermoso es estar en tu presencia y llenar tu trono de alabanzas y poder entrar confiadamente ante ti, mi Dios, porque tú me amaste primero a mí. Con el sacrificio de Jesús, entrego su vida por salvarme. Dime qué más te puedo pedir, si todo lo diste Dios, porque me amaste primero a mí. Quien como tu precioso Dios, entregaste a tu Hijo por amor. Todo su cuerpo lastimado por causa de mi pecado, gracias a Él hoy la victoria. Puedo ver, quien como tu precioso Dios, entregaste a tu Hijo por amor. Todo su cuerpo lastimado por causa de mi pecado, gracias a Él hoy la victoria. Puedo ver, con el sacrificio de Jesús, entrego su vida por salvarme. Dime qué más te puedo pedir, si todo lo diste Dios, porque me amaste primero a mí. Quien como tu precioso Dios, entregaste a tu Hijo por amor. Todo su cuerpo lastimado por causa de mi pecado, gracias a Él hoy la victoria. Puedo ver, puedo ver, quien como tu precioso Dios, entregaste a tu Hijo por amor. Todo su cuerpo lastimado por causa de mi pecado, gracias a Él hoy la victoria. Puedo ver, puedo ver, quien como tu precioso Dios, entregaste a tu Hijo por amor. Quiero ser ese Hijo por amor. Quiero ser ese hijo por amor. Que sea prudente. Quiero caminar Señor. En tu presencia solo estar. Estar muy cerca de Ti y tu gloria contemplar. Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor, Señor, en tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad en mí, de tu mano avanzar Y Jesús, mi Señor, ven a mi lado Ven, Jesús, que mi corazón te llama Fluyes muy dentro de mí, tengo sed de tu palabra Quiero caminar, Señor, en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia Jesús, y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor, Señor, y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar Recibe mi corazón, Señor, recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que su santo propósito se cumpla en mí En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa cuál sea la batalla yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes 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 creer Cuando siento desfallecer Cuando siento desfallecer Puedo Puedo Te puedo pedir más fe No importa cuál sea la batalla yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Abre tu corazón Y cree en Dios Amén Si necesitas Reconciliarte con el Señor De esta alabanza Haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste Solo y triste Perdido En el desierto Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces Estoy afligido Y en ti Encontré la paz? Oh 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 you Ven a mí Jesús Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces Estuve afligido y en ti encontré la paz Mi Señor, aquí estoy yo Me alejé de tu lado y caí en el pecado Por poco y muero, solo tu amor me ha salvado Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz La palabra de Dios dice, Lucas capítulo 14 versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece, será humillado Y el que se humilla, será el anteceder Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso y atiende al humilde Más del altivo mira de lejos Proverbios 3.34 Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera tiempo Abre tu corazón mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Y de esta alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya Aleluya Unite al coro de ángeles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!